Grupo Cero Televisión Estamos conectando con las redes sociales con los extraterrestres que conectan con nosotros, con otras galaxias estamos en vivo y en directo desde el Teatrillo Grupo Cero aquí nuevamente en nuestra cita con el tango el tango argentino desde Andalucía aquí con la marquesa del tango, con ustedes Elena Trujillo para disfrutar de un ratito muy agradable Atenti Pepeta Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le deches a ver que no mangue que estás lista al primer tiro del ajo y que por un par de leones bien plancheados te perder cuando vengas para el centro caminas unando al suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que tiene chía o a perder si ve unos guantes patitos rajale a un par de polainas rajale también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdes a esos bigotitos que parecen línea que en vez de bigotes son un espinel Atenti Pepeta se di mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien Abájate la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí cómprate un corse de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando al primer turro por amores contrariados le haces perder la salud si ve unos guantes patitos rajale a un par de polainas rajale también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdes a esos bigotitos que parecen línea que en vez de bigotes son un espinel Atenti Pepeta se di mi consejo yo soy zorro viejo y te quiero bien Seguí el consejo, seguí el consejo del mundo ¡Bravo, bravo, bravo! Para buscarte un buen novio Bienvenidos a nuestros invitados Esa no tiene que abrir yo por el vocero Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me edujé Y aunque mi viejo no tenía mucha vida Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado A un magnate entre de mi corazón Por su porte y su trato distinguidos Por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiera ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejar en mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un pobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Yo bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca Y qué sé yo Soy flor del tango Una cualquiera Culpa del hombre Que me engañó Entre las luces De mil colores Y la alegría del cabaret Ven, 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 ven Para olvidar a aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mis sonrisas Porque a reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pague lo que aquel me hizo sufrir Bravo, 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 bravo Muchas gracias, muchas gracias Y también al maestro Manuel Valencia Que me acompaña al piano Cara sucia Cara sucia, cara sucia, cara sucia Te has venido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita, picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debiera de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tu cara se tendría que lavar Anda a lavarte la cara Es la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igualen siempre a tus labios rojos de amor Anda a lavarte la cara Que deslumbra como el sol Y hasta el mismo San Antonio pecaría Cara sucia, cara sucia Confesándote su amor Por tu gracia y tu figura de billete Por tu modo coquetón de caminar Por tu traza de traviesa bisbireta Por tu modo malecioso de mirar Por tu rubia cabellera ensortizada Por tu modo encantador de conversar Es motivo para que todos los mozos Cara sucia te critiquen al pasar Cara sucia, un tango de Francisco Canaro Muchas gracias artistas del tango Otra dura historia del tango Mano cruel Fuiste la piba mimada De la calle pepirí La calle nunca olvidada Donde yo te conocí Y porque eres linda y buena Un muchacho medio loco Te hizo reina del piropo En un verso muy fifil Tu gracia surdo en las milongas cautivar Por tu cariño suspiró más de un varón Y no encontrabas sin embargo el ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba el vil ladrón Que ajo tu encanto juvenil con malo cruel Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te he visto a la salida De un lujoso caballer Y en tu carita afligida Anda apenas adiviné Yo sé que hasta el alma tierras Por volver a ser la que eras No podrás la primavera De tu vida ya se fue Ya no sos la linda piba que mimó La muchachada de la calle Pepi Aquella calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Mintió que el hombre que riquezas te ofreció Con mano cruel ajo tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa de fragante juventud Que hurtó al rosal El caballero que pasó Bravo, muy bien, bravo Muchas gracias Y vamos a un tango Ya no es de un desengaño amoroso Es de que no te quiero Besos brujos Déjame, no quiero que me beses Por tu culpa estoy sufriendo La tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno así lo harás Deja que prosiga mi camino Te lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha Y de donar Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanzas En mi alma En mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme De los labios Esta maldición Déjame, no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino Que es la salvación Para los dos Que ha de ser tu vida Al lado mío El infierno y el vacío Tu amor Sí, mi amor Besos brujos Besos brujos Que son una cadena De desdicha Y de dolor Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanzas En mi alma En mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme De los labios Esta maldición ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Estos besos brujos Que cantan maravillosamente bien Libertad La Marque Y nos vamos A otro tango De Enrique Calíctromo Anclado en París Que aquellos que están lejos de su tierra Sentirán también como propio Tiro por la vida De errante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Cubierto de males Bandeado de apremio Te evoco desde este lejano país Contemplo la nieve Caer blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De hondo mirar Lejano Buenos Aires Qué lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este mon matre Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clama su puñal Como habrá cambiado Tu calle corrientes Soy pacha admiralda Tú mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Y un juego de calles Será en diagonal No sabes la gana Que tengo de verte Aquí estoy varado Sin plata, sin fe Quién sabe una noche Me encale la muerte Y ya Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Qué lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este mon matre Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clama su puñal No sabes la gana Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Quién sabe una noche Me encane la muerte Y ya Buenos Aires No te vuelvo a ver ¡Bravo! Muchas gracias Esa nostalgia Que ahora Viene producto de un desamor Un desamor Un tropezón Un tropezón Una letra de Luis Bayón Herrera Por favor Lárgueme agente No me haga pasar vergüenza Yo soy un hombre decente Se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al toparme a esa malvada Mas no pienso hacerle nada ¿Para qué? Ya no es nada para mí Un tropezón cualquiera da la vida Y el corazón aprende así a vivir De entre su barro La saqué un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra Al monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobre don Juan Es de cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como yo nunca Podrán querer Lléveme no más a gente Es mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón me entregue Y al volverla a verme ciega Y no más Lléveme será mejor Un tropezón cualquiera da la vida Pero el corazón aprende así a vivir De entre su barro La saqué un día Y con amor La quise hasta mi altar Pero bien dicen Que la cabra Al monte tira Y una vez más Razón tuvo el refrán Fui un gran otario Para esos vivos Pobre don Juan Es de cabaret Fui un gran otario Porque la quise Como ellos nunca Podrán querer ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Nos vamos ya Dispidiendo de este espacio de tangos Porque tenemos Que continuar la tarde Con un tango Que es un vals Muy delicado Que se titula Absurdo Ayer Estaba recordando Tu casa Mi casa Portal Donde la luna Se agulió esperando Cedro Por donde el tiempo Se perfuma Y pasa Y al ver Que nos quedamos ciegos Y estamos Más solos Siento un mal Siento un piano Llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era la era Primera Que apaga La ojera Y enciende El rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se llama Nuestro amor Pudo el amor Pudo el amor Ser un nudo Más dudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Una casa Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Y así Por el recuerdo Yo lloro Tu casa Mi casa Tu amor Que está marchito En un estuche De oro Mi amor Que al fin De darse Se quedó Sin brazas Y al ver Que nos pusimos Viejos Y todo Fue en vano Siento Cual Siento Piano Llorar Y me pongo A pensar Si no llora De amor Era La era Primera Que apaga La ojera Y el sirien Del rubor Una noche Te acuerdas Un beso Debajo Del cerezo Sellaba Nuestro amor Pudo El amor Ser un nudo Más Dudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo Ser Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no Pudo Ser Bravo No pudo Ser No pudo Ser Y bueno Las mujeres Tenemos que aprender A defendernos Y esta mujer Gloria Nos va a enseñar Tenés ventos Sos un gran señor Pero a mí no me vas a engrupir Con tu frase de mentido amor Perdés tiempo Ya podés seguir Desde el pique viejo Te june La intención De quererme Comprar Pero yo Soy de buen Pedigree A otra puerta Anda a golpear Viejito Salud Podés Espiantar Que mi juventud No es flor Pa tu ojal La gloria Que vos a mí me ofreces Guárdala mejor Para otra mujer Mi pibe No es bacán De bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien Yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Yo no quiero Ferrar ni champán Ni vivir en un petit hotel Y la voiture Que vos me das Yo prefiero un coche De alquiler Y un consejo Sano te daré Pa ponerle al dialoguito Que compré Que compré Un peinete De saqué Del altillo El berretín Viejito Salud Podés Espiantar Que mi juventud No es flor Pa tu ojal La gloria Que vos A mí me ofreces Guarda La mejor Para otra mujer Mi pibe No es bacán De bastón Pero has de saber Tiene corazón Yo soy para él Pues bien Yo lo sé No hay gloria mayor Que la del amor Bravo Enhorabuena Enhorabuena Gracias por acompañarme En este espacio Y disfrutar De este tiempo De tangos El próximo sábado Nos volvemos a encontrar A las siete y media En hora española ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 91758 1940 1940 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!